Bueno, hemos realizado en noviembre del año pasado, a través de un grupo que se llama Cultores de la Tradición, un bono solidario, el título era Hagamos una Gauchada, a beneficio de Franco Ferrero, hijo de Oscar, uno de los integrantes del grupo. Estuvo un accidente el 12 de octubre, lamentablemente con una gravedad que hace que en este momento no haya recuperado todavía su sentido y está por supuesto en un tratamiento, se sabe de muchos meses, que es muy costoso, por eso pensamos en darle una mano a sus amigos de esta manera y la verdad que ha sido exitosa porque sinceramente hemos hecho mil bonos a 100 pesos cada uno y gracias a la colaboración de la gente que entendió cuál era el motivo de esto, hemos podido lograr colocarlos y esto es una... A ver, es un pequeño aliciente para la inversión que tiene que hacer lamentablemente para la salud de su hijo. Sorteamos 6 lechones, esto es más simbólico que otra cosa, pero pueden retirar a partir del jueves 27 en la carnicería ubicada en Castro Barros y Belgrano, es la única que hay ahí, así que lo pueden retirar directamente los ganadores que nos vamos a estar comunicando con ellos, lo pueden retirar de ahí. El agradecimiento para el que tuvo la idea es Mario Mancilla, que este muchacho es muy amigo de Oscar Ferrero y nos juntamos con Roberto y él y bueno, y así comenzó todo esto. Lo que yo quiero agradecer de mi parte a todas las personas aquellas que se le alcanzó un talonario y que no dijeron que no, muy agradecido, todo en su trabajo, viste, que anda por la calle, che, dame 100 o querés colaborar, por supuesto que nadie te dice que no, y bueno, muy agradecido con esto.